Muy buenas Jokemaster, yo soy Chibi King Ya estamos aquí con el siguiente emblema de Platino Recordad que estoy subiendo los 3 emblemas hoy He subido hace un rato el de Palkia, ahora nos toca el de Cherneas Y en un rato subo el de Kyuren también, ¿vale? Recordad que tenemos los 3 eventos activos Los 3 eventos activos legendarios Y darle caña porque merece mucho la pena Vais a conseguir un montón de gemas, objetos, potenciadores Caramelos y demás, así que si lo tenéis ya hecho Repetirlo todo porque merece mucho la pena Tenemos el triple de estamina Porque nos han dado 400 más de estamina Es decir, normalmente nos dan 200 Pero ahora nos dan 200, nos dan 400 más En total 600 de estamina el triple De lo que nos da habitual, lo que nos dan normalmente Para poder hacer todos los eventos, los 3 Hacerlo todo porque merece muchísimo la pena ¿Vale? Vamos a hacer el emblema de Platino, como digo Esta vez de Cherneas Vamos a ver el evento que nos pide hacer Vamos a verlo En el mí anterior tenéis el de Palkia Vamos a ver de Cherneas ahora Y en el siguiente os subo enseguida Tendréis ya el de... El siguiente, ¿vale? A ver, el Platino de Cherneas Nos dice lo siguiente Nos dice que hagamos un combate colectivo ¿Ok? Con 6 compis o menos Es decir, con 2 equipos o menos ¿Vale? Vas a hacerlo totalmente free to play Y vamos allá Venga Vamos directamente al combate Combate colectivo de Cherneas Y fijaos Que equipo voy a utilizar totalmente free to play Más raro Que son 3 support ¿Vale? Recordar lo siguiente Importante con este combate Tener mucho cuidado Porque el rival te puede Envenenar Paralizar O quemar Entonces Es importante que llevéis a Cherneas Porque Cherneas tiene Aparte de tener cura problemas Tiene la habilidad Que nos cura Todos los problemas de estado Es importante que lo llevéis Como atacante No recomiendo que llevéis a Hongkron Yo lo he utilizado Porque es free to play No tiene muy buen ataque Tiene 230 Pero bueno Vamos a contar Que vamos a golpear crítico A tope Vamos a tener pulso umbrío Y un tablero enfocado A ataque también Entonces Utilizar a Hongkron Por eso Porque es free to play Y la mejor opción Free to play Sería umbreon El umbreon este Que compréis en la tienda Como digo Cherneas Para quitar los estados Importante Tener un Pokémon Que quite los estados Porque una vez que te envenena Todo el equipo Estás muerto Tienes que quitar el veneno Y como no Tenemos también A Zamacenta Con un tablero Enfocado a la defensa Y a la curación Para ir defendiendo bien ¿Vale? Así que nada Vamos a pegar Con Homecrunch Y defendemos Con Cherneas Y Zamacenta A ver que tal nos sale Espero que bien Y al final del vídeo Os enseño Los tableros Como lo tengo hecho Para que lo veáis ¿Ok? Venga Vamos allá Vale Como digo No tiréis La curación de Cherneas Todavía Hasta que no me da el veneno No la tiréis Vamos allá Primero Los busteos A full ¿Vale? Perfecto Me mete un poquito De crítico Metemos por aquí Todo Todo lo que viene siendo Busteos A full Menos como digo El de Cherneas El Cherneas Se va a encargar De matar a los laterales Que son de vira lada Ok Vale Perfectísimo Estamos a full Ahora vamos a meter Pulso Hombrío Al centro Garra metal Al centro Y Cherneas Va a matar a los laterales Tranquilamente Perfecto Vale Ahí se viene el tóxico Cuidado Que ahí viene el tóxico Cuidadito Ahora es cuando hay que tirar Lo que viene siendo El ataque De curación De Cherneas Ok Primero me voy a lanzar El compi con él Tiro el compi con él Primero Mientras me meto Un directillo por aquí Por ejemplo Vale El tóxico es en área ¿Eh? Vale Estamos todos Envenenados Ahora no debemos golpear Tiro el compi con Cherneas Que esto no golpea Simplemente nos sube estadísticas Y ahora sí Voy a tirar La curación De estados Que sería esto de aquí ¿Vale? Nos quitamos el veneno Y ahora sí Seguimos golpeando normal Perfecto No me doy un terremotillo No pasa nada Un terratemblor Ahí nos quitamos el veneno Muy importante Y seguimos golpeando Vamos full a por pincel ¿Vale? Vamos a quitar una pincel de en medio ¿Qué os parece bien? Vamos Poquito a poco Se viene el compi del rival Ahora podemos golpear Incluso con Zemacenta Que golpeará más fuerte Ojo retroceso Ya que Después del compi Zemacenta Golpea más fuerte incluso ¿Vale? Seguimos golpeando con Un poquito con Con Cherneas Y ahora voy a Me voy a permitir Meter un embate supremo Porque el rival Cuando tira el compi En base supremo Es más potente Perfecto Aguantamos bien También tenemos las pociones De reserva Por si acaso Vamos a continuar Con el pulso sombrío Sin prisa Cherneas Sigue dando suyo Vámonos Y el compi Esta vez lo vamos a tirar Con Zemacenta Otra vez Porque también Quita más daño Cuando el rival Está lleno de terminación Así que Vamos a seguir dándole caña Perfecto Poco a poco Como veis Es un combate Muy lentillo Porque vamos Contra el support Evidentemente Ahí está Zemacenta Zemacenta se va a convertir De los mejores pegadores Que vamos a tener De aquí De los tres Porque como digo El embate supremo Nos va a dar Bastante Bastante caña Ahí Perfecto Cuidadito Aguantamos bien Vamos a tirar Un hasta de naje Ahora sí A un lateral Por ejemplo Pulso ombrio Debería acabar con él Efectivamente Acabamos con Pilsi Y ahora sí Es todo debida Al siniestro Todo debida Al siniestro Así que ahora sí Vamos a spamear A full El pulso ombrio Vale Hemos fallado El embate Joder Hemos fallado El embate Supremo Bastante mal La verdad Bueno Seguimos con el hasta de naje Por aquí Ok Vamos ahí Poco a poco Me voy a curar un poquito Con charneas Efectivamente Ahí lo tenemos Voy a pegarle A la izquierda Con Vale Hemos quedado A la izquierda Con Con nada A ver si puedo meter Otro embate supremo Ahí está Lo tenemos uno gratuito Joder No para de esquivar Drifling No para de esquivar Drifling Me está cabreando Bastante Vale Vamos Tenemos ya el compi Preparado para el siguiente ¿No? Sí Perfecto Vamos a meter Venga Otro de estos Mientras Vamos a pegar El compi Otra vez Con Zamazenta ¿Vale? Porque tiene muchísima Determinación El rival Así que Podemos Darle caña Con el compi Y no paramos De fallar Con Es que tiene Más 3 de evasión Tiene mucha evasión Ahora mismo Nuestro rival Drifling Y por eso Fallamos tanto Ahora mismo Pero bueno El embate supremo El compi No va a fallar Ok Aguantamos bien Somos 3 supports Pero los 3 supports Tienen muy buen ataque Como digo A ver si esto lo onesotea Efectivamente Lo matamos Perfecto 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 Vale Ahora sí Ya no tienes tanta Tanta evasión Así que Sin problema Hay que tener cuidado Porque nos puede quemar ahora Sería un problema Que nos quemara con esa onda ignea Ahora mismo Así que Cuidadito Vale Nos ha quemado solamente A Zamacenta Ningún problema Chavales Ningún problema Voy a meter ya la primera poción Para nuestro amigo Honkron Y una vez que tengamos ya matado A Chandelure Ya estaría Hecho el combate Vale Perfecto Perfecto Ya está hecho Ya lo demás es fácil Es pegar Y ya está Vamos a ir pegando A los laterales Y curamos Con Zamacenta Poco a poco Perfecto Voy a meterle Está bien Nos paraliza Ahora sí A Cherneas Pero vamos a seguir golpeando Tranquilamente Oye pues le cuesta Le cuesta Vamos a meter Embate Supremo De hecho lo que voy a hacer Va a ser primero Matar al lateral Y se va a comer El compi El lateral Que entre nuevo Se va a comer El compi Vale Ese está muerto El compi Se lo va a comer El siguiente Y voy a seguir curando Por aquí Vamos Vamos a dar un poquito De velocidad al combate Perfecto Buen compi Tenemos un Una Un Storatis Perfecto Vamos a curar a Cherneas También Que buena Ese está muerto Un talcumbrío Por ejemplo También Me viene bien La Cherneas Se va a curar solito Perfecto Eso va por aquí Hemos tomado ya Una línea Vamos a meter Una poción Para Zamacenta Perfecto Lo tenemos Y listo Creo que no queda Ninguno más No voy a quedar Ninguno más Efectivamente Como veis Con tres support Hemos acabado Con el combate Vale Un caramelito 100 gemas Es que fijaos Caramelos Gemas Nos dan cosillas Por repetirlo Aunque lo tengáis hecho ya Nos dan cosillas Así que ni tan mal Vamos a coger el emblema Y os enseño los tableros Como los tengo hecho Vale Venga Bueno Por cierto También Recordar Sacar los objetos Y demás Ok Eso siempre Para sacar más potenciadores Y todo Vale Pillamos Vamos al emblema Lo tenemos Lo tenemos Por aquí Recordad Fijaos Yo como ya tengo El emblema de platino Vale Como ya lo tengo Ese emblema Se convierte En potenciadores Diez potenciadores De los De los cuatro estrellas De los de plata Por tener roya Y el de oro Se convierte En diez potenciadores Vale De bronce Como veis Te vas a hinchar Te vas a hinchar A potenciadores Objetos y demás Tableros Os lo enseño Ya mismito Chavales Los tablerillos Venga Vamos allá Tableros Venga Empezamos El de zamacenta Vale El de zamacenta Lo tengo Perdón Estos son Había de fortuitas Joder Ahí está El de zamacenta Lo tengo Enfocado a curar Vale Lo tengo Con regeneración Y todo eso Me parece Con las pociones A full Tenemos por aquí Un poquito de Regeneración gradual Vale Como veis Un healer El de El de honkro Lo tengo Enfocado a ataque Porque Estaba enfocado Para pegar Tenemos un compi activo Por aquí Y pues Enfocado a pulso Ombrio Pulso Ombrio Pulso Ombrio Pulso Ombrio Pulso Ombrio Ok Lo demás Pues Robustez Y un poquito De regeneración gradual También Ni tan mal El compi No lo he subido Muy poquito Porque realmente Lo tiro con zamacenta Que es el que tiene Más ataque Con el compi Por el tema De la determinación Del rival Y como no Con cherneas Pues el tablero De siempre Que utilizo yo Que es el de Hasta drenaje Que sería así Vale Este es Indiscutible Vale Pues chicos Hasta aquí El platino De cherneas Recuerda que Tienes el de Valkia Ahora voy a subir Enseguida El de El de Kyureen También Y seguramente Habrá directo Esta noche Porque hay muchas Cosas de que hablar Del aniversario Que si el nuevo Pokéfestival maestro Que va a salir Para el aniversario Que es N con Resiran Y demás Lo tenéis en los Vídeos anteriores Dar un vistacito Que está muy bien Vale Así que chicos Les pedimos el vídeo Como siempre Con Pokémon 3SP Descripción del vídeo Y las cartas De Pirik En la descripción del vídeo Vale Todo eso Seguidme en Twitch Porque haremos directo Muy prontito Solamente esta noche Nos vemos Vámonos